Este camión de bomberos es inteligente, conectado y sensorizado. Permite medir sus recursos y actuaciones. La idea surgió de la dificultad que tenían algunas veces cuando los bomberos iban a combatir un incendio y se habían olvidado alguna de las herramientas, como por ejemplo máscaras de oxígeno, a lo mejor se habían olvidado alguna manguera o alguna herramienta fundamental como algún hacha o algún instrumento que necesitaran para combatir el incendio. Entonces de ahí surgió la idea de poder tener de alguna manera monitorizadas todas las herramientas que son fundamentales para combatir un incendio. Y eso es lo que hace este camión. Es un camión que a través de una aplicación móvil te informa de que todas las herramientas que necesitas para combatir el incendio están dentro de este camión. Aparte, el camión está sensorizado y nos da cuáles son los niveles tanto de agua como de gasolina para que en todo momento podamos saber que el camión está listo para combatir el incendio. Es un proyecto desarrollado por el fabricante y comercializador de servicios de emergencia Emergency One junto con el operador de telefonía Vodafone. Esto es un proyecto que ha nacido en Escocia y el camión ha estado viajando desde Escocia hasta Barcelona. De hecho, han hecho todo el camino por carretera. Entonces, digamos que esto es un proyecto que ya ha pasado la fase piloto y es un proyecto real. De hecho, ahora mismo en Escocia ya tenemos algunos caminos de este tipo que están equipados con esta tecnología. Una tecnología que es una tecnología que funciona aparte con beacons de Bluetooth, que son los que en todo momento nos mantienen sensorizada todo el instrumental que necesita haber en el camión para combatir un incendio. Las etiquetas, los sensores y el hardware de radiofrecuencia garantizan también que todo el equipo vital esté a bordo. Está funcionando ya al 100%. De hecho, en Escocia ya hay algunos departamentos de bomberos que están utilizando esta tecnología para su día a día. Y bueno, lo que han hecho ha sido traernos esta idea aquí en España, porque aquí todavía no tenemos este tipo de tecnología incorporada en nuestros caminos de bomberos. Y nos la han traído para que la veamos y para que la audiencia que venga a esta conferencia pueda ver que tecnologías como esta ayudan realmente a casos de uso tan importantes como combatir un incendio con todas las garantías. Va equipado con un conjunto de soluciones que permiten la automatización de diferentes tareas desde el panel de control. Este de aquí es el cuadro de mandos donde nos va el camión a informar de cuáles son las puertas que están abiertas. Ahora nos está diciendo que tenemos estas cuatro puertas de adelante, las tenemos completamente abiertas. Y desde aquí también vamos a poder controlar todo lo que es el sistema de sirenas, el sistema de luces. Y desde aquí tenemos lo que son las cámaras para ver una periférica de lo que tenemos alrededor del camión. A través de este display también vamos a poder controlar cuáles son los niveles tanto de agua como de gasolina del camión. Y a través de esta aplicación que se conecta a una red wifi que genera el propio camión, aquí lo que nos va a salir son todas las notificaciones respecto a que todas las herramientas que necesitamos para salir a combatir el incendio están realmente provisionadas dentro del camión. Este camión de bomberos inteligente es uno de los vehículos más visitados en la cuarta edición del Congreso Mundial de Soluciones del Internet de las Cosas Industrial organizado por FIRA de Barcelona en colaboración con el Consorcio Industrial de Internet. Hay algunas instituciones, sobre todo en Madrid y aquí en Barcelona, que se han interesado por este tipo de tecnología. Lo único que ellos están utilizando son más soluciones de nicho, soluciones ad hoc para hacer cosas similares a estas, pero no como una solución integrada, sino como una solución de lo que es el camión conectado. Entonces, pues bueno, estamos trabajando en ello y sí, la verdad es que ha suscitado interés. Hay cosas parecidas, pero no tan completas como esta solución que estamos viendo aquí. Los datos recopilados por todos los sensores pueden generar un informe que muestre quién estaba a bordo, el tiempo que se empleó para atender un incidente y otros datos similares. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios para seguir la conversación. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y activa la campanita para recibir una notificación de contenido nuevo. ¡Gracias!